¡Juxi! ¿Ya fuiste a misa? Fui ayer, ayer este... ayer miércoles ¿A misa al chicha? Pues Juxi, hoy es jueves Quiero saber en este bello jueves ¿Cómo te trata la vida Juxi? Y sobre todo ¿Cómo te trata ese cabello? Del cual ya te tienes que despojar Pásame, pásame lo que traes en la mano por favor Juxi Pásamelo, pásamelo Podemos ver que alguien regresó a las andadas Yo no sé cómo no te da vergüenza Es mi vida Pues bien amigo mío, tú sabes que la amistad es algo hermoso Hoy vamos a hablar del amigo más odiado Más puto odiado El que se pasa de verga Ese hijo de puta, sí es tu amigo Pero no por ser tu amigo, se deja de pasar de verga El puto todas mías Un puto todas mías es un güey que por más que tenga novia o pareja o lo que quieras A huevo tiene que pinche acaparar toda la vagina del puto lugar Un maldito perro vaya Algo como esto ¿Y qué onda amigo? Ya se ve que ya llevan un buen rato, eh Ya se quieren mucho y todo el pedo ¿Cuánto llevan o qué? Pues ya, ya un rato amigo ¿Cuánto llevamos? Como cuatro meses ¿Qué pasa? Se quieren mucho Ah, sí Y tú Pepe, ¿cómo vas con inserta el nombre de novia imaginaria de Pepe aquí? Bien, bien, ya cumplimos un año, de hecho la amo bien cabrón Ay, qué bueno, me cae muy bien Pues bueno, voy al baño porque estoy pelón, ¿no? Eh, con permiso Sí, amor ¿Y qué onda Laura? Se ve que has estado yendo al gym, eh Te estás poniendo muy bien Eh, gracias Pepe Supongo Sí, de hecho Yo soy instructor de un gym que queda por aquí cerca De hecho queda por allá Cuando quieras vengo por ti Te enseño unas rutinas, ya tú sabes ¿Y a poco no se va a enojar inserta el nombre de novia imaginaria de Pepe aquí? No, para nada Aparte está súper linda Y así se enoja, pues ya qué A ver Este, Juxi, ¿te tardaste mucho en el baño? Es que mientras lo y nada me quedé pensando en cuál de mis dos cabezas tiene menos pelo ¡Perro de mierda! Eso que vieron, amigos, es un puto güey que es tu amigo Pero a huevo necesita tener algo con tu puta novia No por decirle puta a tu novia Malditos descarados hijos de puta Para los que no lo sepan, existe algo en el mundo que se llama BroCode Es un código que tenemos los amigos Y la mayoría de las reglas de ese código hablan de mujeres Una de las reglas más importantes del BroCode es Nunca vas a querer meter tu pene Ni vas a meter tu pene en donde tu amigo ya haya metido su pene O quiera meter su pene Tú vas a hacer todo lo posible para que tu amigo lo logre Y lo que vas a hacer es sentirte orgulloso de él Si o no, Juxi Pues sí Pues sí Orgulloso de que se consiga un culo por su propia cuenta, ¿no? Claro, claro, güey O sea, tu trabajo como amigo es estar puto orgulloso Como yo estoy orgulloso de ti, Juxi Y de la chiquichuqui Amigos, ustedes no pueden ver Pero estoy en casa de Juxi Y estoy junto al nido Donde son románticos Lo último que le quito a la chiquichuqui No seas cochino Jesús Me acaban de enseñar una panty media Hijo de su puta ¿Qué? ¿Juxi? Bueno, ya Los amigos no se comparten exnovias Cualquier amistad que se deshaga por una mujer Es una amistad que no vale nada Supongamos que te gusta la exnovia de un amigo Cortaron hace cinco años tu amigo y ella Y te la envolviste a encontrar en una fiesta Y platicaron o lo que sea Te gustó porque con tu amigo andaba en secundaria Y ahora que la ves cinco años después Pues ya no tiene esas tetas de nariz de Mickey Mouse Y ya cosecha un lindo trasero Y se te ocurre pinches decirle a tu amigo lo que sientes Hijo de toda tu puta madre No importa cuánto tiempo haya pasado Si tu amigo te dice que no hay problema ¡Claro que hay puto problema! Díselos, Juxi Hay problema, cabrón Hay problema Porque eso no se pinches hace y se acabó Jamás Nunca No se hace Está en el código Es por puro pinche sentido común Por lealtad a tu amigo Y no solo a tu amigo Sino a todos los putos hombres en el mundo Bros before hoes Bitches Ya no Juxi Ya huevo ¡Pum! ¡Juxi! ¿Por qué no vienes aquí y nos platicas al respecto? Ya que eres pues lo que viene siendo un sabio Pues amigo que te digo Esas personas que hacen ese tipo de cosas No tienen una chingada verga de madre Este... Digo Obviamente como dices Entre hombres hay un broad code Que a lo mejor aunque no esté estipulado de una forma específica A lo mejor tienes a tu amigo y le tienes que decir O le tienes que recalcar que no se meta con alguien Es algo que debes de saber Sí, es algo que se sabe Tú y ella ya lo llevas implícito en tu ser Y pues digo Las personas que hacen eso Me ha tocado conocer algunas Este pues no tienen madre, ¿no? No tienen madre, Juxi Y tú tienes cabello y no lo deberías de tener ¿Sí? Este... No O sea, no ¿Por qué? No, digo, ve Este... Es mi swag No seas ridículo, Juxi Caramba A ver señores, por favor Llamen al 01800 Quiero a Juxi Calvo Es como el número que estamos promoviendo ahorita Eh... Juxi, pues... Tal vez amigo Tal vez algún día lo llegue a hacer Pero no va a ser por petición tuya Yo sé Porque me voy a pasar Este... Tus peticiones por el puto culo Pues ahí lo tienen amigos Busquen sus propios prospectos Entren en batalla con los amigos de ella Los que también quieren su rico maizal Como tú No con los tuyos Y al mismo tiempo Tú tienes que ser el mejor wingman Con tus compas El mejor ala Hazlos quedar bien Y asegúrate de que metan ese gol de campo ¿Qué bella es la amistad? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué bella es la puta amistad? Amigos, les quiero platicar Tengo un nuevo proyecto en YouTube Un canal que se llama Gente de Confianza Donde hablamos de los temas más importantes de la semana Con gente que ya ustedes conocen Gente de Confianza Les voy a dejar el capítulo de esta semana Vayan y suscríbanse a ese canal Tírenme un paro Y está súper verga Y yo los andaré viendo el lunes Juxi ¿Algo que quieras agregar? Juxi Este... Viva la familia Viva la familia Juxi Pues vamos a ver que es una persona muy... Muy occidental ¿No? Adiós Let's go